Arturo, que es una persona de incorporación este año, ha compuesto un villancico, pero no lo va a tocar, sino que lo va a cantar. Si algo suena raro es mi culpa, me han puesto algún acompañamiento y tienes que mirar a ellos, ¿vale? Y cantar. Entonces... Sí, ¿no? Vale. ¿Título? No tenemos título todavía. El título es song, ¿vale? El título es Christmas card, ¿vale? Es que está en inglés, es que ya os digo que hay mucho talento por ahí. Venga, vamos allá. Clemencia con la pianista, va. ¡Venga! 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 ¡Yeah!